Son las doce veintiuno ahora. El cachorro y su banda. Es tan frecuente que lo escuchas hasta en la radio de enfrente. En ese momento, se encicló el verdadero perro. El cachorro y su banda. Por la grupera. En Gran Bodega encuentra todo lo que necesitas a los mejores precios y llévate. Refresco Fanta Naranja o Fresca Toronja de dos litros. Veintitrés cincuenta. Frijoles lacosteñas, refritos, vallos o negros de cuatrocientos cuarenta gramos. Diez cincuenta. En Gran Bodega siempre ahorró. En México la inspiración nos lleva a hacer grandes cosas. Como Kia Rio. Estrénalo hoy mismo con tasa del cinco punto cinco por ciento. Más cero por ciento de comisión por apertura. Kia. Movement that inspires. Cat promedio del diecinueve punto nueve por ciento sin IVA. Vigencia el treinta de abril de dos mil veintidós en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia punto com. En abril se acaban las jornadas de vacunación. Vacúnate. Tu vida y la de los demás depende de ti. Acude a tu centro de salud más cercano. En la lucha contra el COVID diecinueve y sus variantes, Puebla es un estado que camina fuerte, seguro y sigue adelante. Secretaría de Salud del Estado de Puebla. ¿Quieres lucir una piel fresca, joven y luminosa? Ponte la vanidosa. La crema regeneradora con baba de caracol cien por ciento orgánica, enriquecida con colágeno, elastina y factor de protección solar. Y si también quieres ahorrar, compra la vanidosa en farmacias y surtidoras médica del Carmen, donde tienen una gran promoción para ti. La vanidosa al tres por dos. Sí, escuchó bien. La vanidosa al tres por dos. Únicamente en farmacias y surtidoras médica del Carmen. Ven y vive el palenque de la Feria Puebla dos mil veintidós. Se presenta este viernes veintinueve de abril, Yuridia. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después... Venta de boletos en triple W punto access ticket punto com punto MX. No es un pájaro, ni es un avión. Es súper indiana. Y lo puedes distinguir por sus famosos cordones portátiles seiscientos volts con traza de color que pone en cada cable para hacerte la vida más fácil. Y con sus cables THHWLS vienen con marcado secuencial a partir de calibre ocho AWG al cuatro ceros AWG. Indiana, conectamos contigo. Este es el momento de actualizarte con Dell. Ve a Coppel o entra a coppel punto com y conoce las laptops Inspiron de Dell con Intel Pentium o Intel Core i3. Aprovecha que tienen Office 365 preinstalado y el gran desempeño de Windows 11. Haz tuyos estos increíbles equipos que Dell y Coppel tienen para ti. Mejora tu vida, Coppel. Juega con increíbles smartphones y vuela con la mayor velocidad. El mejor regalo es un amigo aquí. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Dell CER punto com. Hola, esta mañana en el noticiero Buenos Días, entrevistamos a un conductor de auto de plataforma y nos señaló que ha sido objeto de violencia. Inclusive le dispararon desde otro vehículo donde por fortuna no tuvo lesiones. Sin embargo, advirtió de lo peligroso que es transitar por las calles de Puebla. Me comentaron que es la misma camioneta, el mismo color, que también a otro compañero le dispararon dos ocasiones en su coche. Yo creo que solamente es gente que busca dañar a otras personas o andan en estado inconveniente manejando. Recuerda, la voz de la red, la voz de usted. Manda tu reporte a la red. Veintidós, veintidós, treinta y ocho, veintinueve, noventa. ¡Se acabó la pintura! Papá, ahorita en Comex la pintura es gratis. Nada se queda sin pintar con Regalón Regalitro. Cubeta Regala Galón y Galón Regalalitro. Aprovecha los tres o seis meses sin intereses. Además de compra en línea con envío a domicilio gratis. Válido el veinticuatro de abril del dos mil veintidós. Consulta bases en tienda. ¡Berel! La pintura más confiable tiene una gran promoción. Aprovecha y llévate pintura gratis. Descubre los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en Facebook, Instagram o en tu tienda Beren. Pinta con confianza, pinta con Beren. Aplican restricciones. Una tarjeta de crédito accesible y sin anualidad con caja popular mexicana es posible. Conoce la que va contigo. Clásica CPM, Mujer Cooperativa CPM y Oro CPM. La tarjeta de crédito con tasa accesible y sin anualidad. Consulta términos, condiciones y localidades participantes en nuestras redes sociales. Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana. Mega Cable te tiene una promoción que te va a enamorar. Si ahora contratas Mega Cable más una línea celular de Mega Móvil, puedes estrenar sin enganche un smartphone por solo doscientos al mes. Es tiempo de un nuevo amor. Cámbiate a Mega Cable. Contrata ahora al treinta y tres noventa y seis noventa uno dos tres cuatro o en megacable punto com punto MX. Aplican condiciones. ¿Qué va a querer mi mami para este diez de mayo? Un celular Zoom con triple cámara trasera, buena memoria, mucho estilo y accesorios de regalo. Regala a mamá un celular Aura Plus o Aura Pro de Jennifer López by Zoom. A mamá lo que pida. Zoom. Cerca de todos. De venta en Coppel. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del Andrazo. ¡Póreme como nosotros y ponte saludable! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Androjo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Tirando rollo y buena vibra. Andy Zapata en el cachorro. Está en la grupera. La grupera, ochenta y nueve punto tres. ¡Ay! Cachorro sentado, ¿crees que mis nietas estén contentas aquí en mi casa? ¡Sí! Cachorro, cachorro, ¿crees que termine todo mi trabajo para el viernes? ¡No! Cachorro, ¿crees que mi papá me lleve huevos plan? ¡Sí! La grupera. Dice que no quiere, que ella está cansada, harta de que llegue por las madrugadas, con aliento, alcohol, camisa, desfajera.